Les invito a ponernos de pies para dar un saludo al corazón de Jesús, que es nuestra guía, nuestro modelo en la oración. Unámonos a Jesús en su oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, pega a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Damos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense, tengan la bondad, estamos en un día de aprendizaje. Porque aprender significa dinamismo, aprender significa que estoy en camino. Aprender significa que la mejor versión de mí, todavía no ha aparecido. Acuérdate ese diálogo que tuvo Jesús con un maestro de la ley, un hombre ya bastante mayor, está en el capítulo tercero de San Juan. ¿Cómo era que se llamaba ese señor? Nicodemo. Nicodemo, muy bien. Gracias a Dios, se han recordado. Capítulo tercero de San Juan, Nicodemo. Y Jesús le dice a este hombre, que ya era un hombre mayor, le dice, hay que nacer de nuevo. Nicodemo, Nicodemo creyó que era un chiste y le dijo a Jesús, y como uno siendo mayor, puede volver a meterse en el vientre de la mamá y volver a nacer. Y Jesús le dijo, si tú que eres maestro no sabes estas cosas, ¿en qué estamos, Nicodemo? ¿en qué estamos? Bueno, no le dijo exactamente así, pero parecido. Hay que nacer de nuevo, hay que aprender, hay que cambiar. Hemos hablado de aprender a escuchar, y hemos dicho algo muy importante, y es que el que no aprende a escuchar a Dios, tampoco sabe escuchar al prójimo. Ahora vamos con el segundo aprender, que es aprender a querer, aprender a amar. Y la mejor manera de darse cuenta a uno cuánto le hace falta para aprender a amar, es abrir las páginas de la Biblia. Yo les voy a dar cuatro ejemplos de lo que son los amores, que parecen amores, pero que se tuercen. Que no son verdadero amor, porque no todo lo que llamen amor es amor, a pesar de que nos digan y nos repitan, y lo pongan de colorines. Love is love, no, not every love is true love. No, no todo amor, a mí me respetas la palabra amor, no todo amor es amor. Entonces, amados hermanos, vamos a mencionar cuatro ejemplos, necesitamos que nos rinda mucho el tiempo, o pues en último caso, no sé qué vamos a hacer realmente. Cuatro ejemplos de amores que se tuercen, y cuatro ejemplos de amores verdaderos. Todo tomado de la Biblia. Entremos en materia. El primer ejemplo, lo vamos a tomar del libro del Génesis, y tenemos dos personajes, que son una mamá y su respectivo hijo. Y de la mamá, tenemos algo que corregir. A pesar de que se dice el amor de madre, las mamás, amor de mamá, no hay como el amor de mamá, mamá no hay sino una, todo eso es cierto. Todo eso es cierto. Pero, el amor de mamá, que es tan alto y tan bello, también puede tener sus, sus equivocaciones. Esa mamá se llamaba Rebeca. Ese hijo se llamaba Jacob. Y vamos a ver cuál fue el problema con el amor de Rebeca. Y he puesto de primero un amor de mamá, porque repito que casi siempre se dice, que no hay amor como el amor de una madre, el amor de una mamá. Y es verdad. Es verdad. En el plano natural es difícil encontrar un amor más grande que el amor de una mamá. Pero yo tengo un poquito de experiencia de lo que puede pasar con los amores de las mamás. Porque cuando yo fui a entrar a la vida religiosa, una de las personas que no estuvo de acuerdo con que yo entrara al convento, fue mi mamá. Con todo lo que las mamás aman. Después, ella tuvo su aprendizaje y su conversión, y se convirtió en la aliada número uno de este servidor. Y yo confío que si Dios la tiene en la gloria, ella también intercede por mí, ahora que se me murió hace ya años, como les conté. Pero al principio, ella no quería. Entonces, el amor de mamá también tiene sus riesgos. ¿Qué era lo que pasaba con el amor de Rebeca? Rebeca era la esposa de Isaac. Isaac, el hijo de Abraham. Isaac y Rebeca tuvieron dos hijos. Uno se llamó Esaú, también conocido como Edom. Y el otro se llamó Jacob, también conocido como Israel. Esaú y Jacob. Rebeca tuvo esos dos hijos. El mayor era Esaú. Según las costumbres de la época, era Esaú el que tenía que recibir los dones de la primogenitura y la bendición especial del papá. Llamabase el papá Isaac. Entonces, como Esaú fue el que nació primero, a él le correspondían los dones de la primogenitura y le correspondía la bendición especial de Isaac. ¿Qué eran los dones de la primogenitura? Los dones de la primogenitura consistían en dos cosas principalmente según la costumbre de aquellos tiempos. ¿Aquellos tiempos qué tiempos eran? Es más o menos siglo XVII antes de Cristo. Eso está estudiado. ¿En qué consistían los dones de la primogenitura? En dos cosas. Primero, que el primogénito, el mayor de todos, en este caso eran sólo dos, recibía doble herencia que cualquier otro de los hijos. Y segundo, que el primogénito era el que quedaba como administrador y jefe de la casa. En aquella época era muy importante el clan, la familia, la casa, quién es el jefe. Entonces, los dones de primogenitura significaban que Esaú tenía que quedar como jefe y Esaú tenía que heredar el doble. Pero además de los dones de la primogenitura, Esaú recibía una bendición especial a la cual la Biblia no le da nombre. Pero si usted lee el pasaje correspondiente, usted se da cuenta que son dos cosas distintas, lo de la primogenitura y la bendición especial. Como la Biblia no le da nombre a esa bendición, nosotros la vamos a llamar aquí la bendición patriarcal. Fue la bendición que le dio a Abraham a Isaac y fue la bendición que Isaac le dio, ahí es donde viene el problema, que tenía que haberse la dado a Esaú. Pero intervino una persona, una persona de cromosoma XX. Esta persona era la mamita. La mamita se llamaba Rebeca. Y resulta que Rebeca decía, Esaú, Esaú, es mi hijo. Pero Jacob, oh Jacob, Jacob, mi Jacob, Jacob, es mi campeón. O sea que siendo la mamá de ambos, ella tenía una clara preferencia por Jacob. A Esaú lo miraba como, sí, es como, es grande y penudo. Porque eso es verdad que Esaú era alto, grande, formido, cazador, era un gran cazador, y es verdad que era peludo. Peludo, pero lo que se llama peludo. Tanto, que una novia que tuvo le decía, pareces un osito. En Esaú era muy peludo. Entonces, había una cosa que se llamaba la bendición patriarcal. Ese nombre lo damos aquí, no aparece en la Biblia, pero usted ve que el hecho existe. Porque Abraham le dio una bendición especial a Isaac. Esa bendición especial, ¿qué significaba? La que llamamos aquí bendición patriarcal. Significaba, que el trato que Dios ha tenido conmigo, dice Abraham, el trato que Dios ha tenido conmigo, y la relación que Dios ha tenido conmigo, y las promesas que Dios me ha hecho a mí, pasan a ti, hijo querido. Esa era la bendición patriarcal. Era como la transmisión de la bendición de Dios. Era una cosa única. Entonces, a Esaú le correspondían las dos cosas. Los derechos de primogenitura, que no eran poca cosa, pero que eran sobre todo para este mundo. Y la bendición patriarcal, que nosotros llamamos aquí. Pero intervino esta querida mamá. La mamá Rebeca, veía a Esaú, y lo veía, no sé, como tan brusco, como tan rudo, ay, como tan básico. Es que mi hijo es como tan básico. Mejor dicho, lo único que tiene es pelo. Claramente Rebeca amaba, pero amaba sobre todo, sobre todo, a Jacob. Ese tipo de amor, que es un amor de preferencia caprichosa, que es un amor de puro gusto y compatibilidad, que es un amor de pura conexión, ese amor, ese amor en la Biblia se llama un amor carnal. Acuérdese que carne en la Biblia no solamente hace referencia al sexo o al gusto sexual entre hombre y mujer. Amor carnal significa el amor que se tiene por compatibilidad de gustos. Una persona que me cae súper bien, no estoy hablando aquí de nada de sexo, puede ser hombre o mujer. Una persona que me cae súper bien, la llevamos muy bien, conversamos rico, tenemos las mismas ideas, nos reímos de los mismos chistes, nos gusta compartir el tiempo, eso se llama amor carnal. Entonces Rebeca es un ejemplo del amor carnal. Ella tenía una preferencia absurda, pero total, absoluta. ¿Preferencia por quién? Por Jacob. Y por eso ella ideó un plan. ¿Un plan para qué? Para que fuera su preferido, o sea, Jacob, el que se quedara con las dos cosas. Es decir, con los derechos de primogenitura, que era mucho, pero era lo menos grave, y que se quedara con la bendición patriarcal. Es decir, que la bendición que Dios le había otorgado a Abraham y que ya había pasado a Isaac, ahora no siguiera camino hacia Esaú. Porque es que Esaú, Esaú, Esaú era medio rubio, entre rubio y pelirrojo. De hecho, la palabra Edom en hebreo significa rojo. Y de ahí vienen los idumeos. Entonces, Esaú era así, medio pelirrojo. Sí, tenía ahí un cabello, grandote, y no sé si les he contado que tenía mucho pelo. Entonces, Rebeca ideó el plan para que Jacob se quedara con las dos cosas. La historia completa la tiene en la Biblia, no nos detengamos más en eso. Ahí está el ejemplo de un amor. Un amor que seguía únicamente por el gusto, en este caso, por la preferencia. Es decir, era una mamá que prefería un hijo sobre el otro. Yo entiendo que las mamás pueden tener hasta cierto punto preferencias, porque eso puede suceder. Decir que una mamá es completamente imparcial, imparcial, muy difícil. Pero es que lo grave en el caso de Rebeca, es que la falta de imparcialidad llegó hasta el punto de cometer una injusticia, porque fue una injusticia lo que ella cometió contra Esaú. Le quitó lo que en derecho le correspondía a él. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de un amor que se deja llevar por el capricho y solamente por el gusto. Ese amor, que en el fondo es amor carnal, es el amor que Cristo quiere que nosotros superemos. ¿Dónde lo muestra el Evangelio? Observe estas palabras que nos dice Cristo. Si ustedes aman solamente a los que los aman, ¿qué mérito tienen? También los publicanos hacen eso. Ese es Cristo, enseñándonos, salgan del amor puramente de preferencia, salgan del amor puramente carnal, no se dejen llevar únicamente por la compatibilidad, la empatía, el gusto, vayan más allá. Por favor, un paso más allá, un nivel más alto, pasen a otro amor. No se queden solo con el amor de gusto, el amor de compatibilidad, el amor de empatía. Vayan más allá. Ese es Cristo. O sea, Cristo nos está invitando a que nosotros superemos el amor tipo Rebeca, porque Rebeca tenía preferencia por el hijo menor. Digamos que eso hasta se puede entender, pero es que el amor llegó a tal extremo que Rebeca, por Dios, fue injusta con el hijo mayor. Y el hijo mayor le dice con lágrimas de rabia, le dice al papá, porque el papá fue engañado. Esa historia del engaño, usted la puede leer en la Biblia. Le dice con lágrimas de rabia, le dice Isaac, entonces no queda ninguna bendición para mí, porque Isaac le otorgó la primogenitura a Jacob, pero engañado por Rebeca. Isaac le entregó la bendición patriarcal a Jacob, engañado por Rebeca. Esaú fue claramente maltratado, se trató con injusticia a Esaú. Eso viene del amor de preferencia, del amor de capricho, del amor de gusto. Y por eso es muy importante que nosotros en nuestros grupos superemos el amor de gusto. El amor de gusto, es decir, el amor únicamente de compatibilidad, es el que hace que nosotros queramos rodearnos solamente de las personas que nos caen bien, las personas que nos gustan, las personas con las que nosotros nos sentimos a gusto. Hay que superar eso. ¿Cómo nos enseña Cristo a superarlo? Con las palabras que ya cité. Si tú te limitas a amar a los que te aman, si tú solo invitas a los que después te van a invitar, si tú solo prestas a los que te pueden prestar, ¿qué mérito tienes? Otro nombre que tiene el amor carnal es el amor de transacción. El amor de transacción consiste en que yo solo quiero a los que me quieren, solo sonrío a los que me sonríen, solo trato bien a los que me tratan bien, solo oro por aquellos que quizás pueden orar por mí o están orando por mí. Eso es puro amor de transacción. Es lo típico del amor de Rebeca. Es lo típico del amor imperfecto. Amor carnal. Hay que superar ese amor. Hay que ir más allá. El colmo que nos pide Cristo, colmo porque está más allá de las fuerzas humanas, es cuando Cristo nos dice, amen a sus enemigos. ¡Wow! Ahí se las sacaste del estadio, Jesús. Eso no es posible para las fuerzas humanas. Amar al que me ha hecho daño. Amar al que me ha lastimado. Amar al que me ha traicionado. Amar al que ha destruido mis sueños. That's impossible. Pero, nuestra tercera predicación tiene que ver con eso. Es la parte del perdonar, como ya anunciamos. Entonces, mis hermanos, el ejemplo de Rebeca es muy importante. El ejemplo de Rebeca es el ejemplo del amor puramente carnal. El amor de preferencia. El amor de pura empatía. El amor de transacción. Todos esos son nombres para ese mismo fenómeno. Pero ahora les tengo una noticia. El hijito, Amadito, que se llamaba Jacob cometió el mismo error. Resulta que Jacob tuvo hijos en varias mujeres. En total cuatro. Si ustedes leen el libro del Génesis, ustedes se dan cuenta que él tuvo hijos en cuatro mujeres. De las cuales dos fueron oficialmente esposas de él. Y las otras dos fueron mujeres con las que tuvo enredos, dice la gente. En fin, eran tiempos un poco desordenados. De las dos mujeres llamadas esposas, esas dos mujeres además eran hermanas entre sí. Una que era la mayor se llamaba Lía. Y él se lió con ella. Bueno, Lía. Y la otra mujer se llamaba Raquel. Lía y Raquel. Entonces, Jacob tuvo hijos en otras dos mujeres, cuyos nombres no recuerdo ahora, pero están en la Biblia. Y además con dos hermanas que fueron oficialmente sus esposas llamadas Lía y Raquel. Pero resulta que Jacob realmente no amaba a Lía. Era su esposa. Pero realmente no la amaba. ¿Y por qué no la amaba? Porque resulta que Jacob tuvo que trabajar para un hombre llamado Labán. Labán. Y Labán y Jacob estaba perdidamente enamorado desde el principio. El amor suyo fue el amor por Raquel. Y hoy quería que Raquel se casara con él. Y Labán le dijo, hombre utilitarista, Labán le dijo, sí, 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 es posible que te cases con mi hija, sí, 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 es posible. Pero te toca trabajar siete años. Siete años. Y entonces Jacob se puso a trabajar, sobre todo en el tema de los rebaños, se puso a trabajar y trabajar siete años. Cuando acabaron los siete años dijo, bueno, ahora sí me voy a casar con Raquel. Y le dijo Labán, Raquel, yo pensé que habías dicho Lía. ¿A quién tienes a Lía? Lía, mi hijita, venga mi hijita, venga mamita que creía que se iba a quedar soltera, venga que se le acabó la soltería mamita. Y entonces, como se dice en colombiano puro, le chutó a Lía. Entonces, Jacob le tocó casarse con Lía, pero la que él amaba era Raquel. Entonces él dijo, bueno, no habiendo más, será unirme a esta mujer. Y se unió bastante, porque tuvo varios hijos con ella. Bastante se unió. O sea que era como un premio a consolación, pero bien consolado quedó el hombre. Ay, la Biblia es como es. O sea, en la Biblia aparece retratada toda la miseria humana, así como aparece todo el amor de Dios. La Biblia es un libro único. Entonces, Jacob volvió a donde la van y le dijo, mire, Lía, Lía es ok, pero la que yo realmente quiero. Usted sabe que la que yo realmente quiero se llama Raquel. La van y le dijo, ah, es que, ah, claro, es que es Raquel. Claro, claro, claro. Pero le tocan otros siete años, hermano. Otros siete años, este hombre trabaja, que trabaja, que trabaja. cuando se cumplieron los siete años, Raquelita, mi amor, mi hijita, Raquelita, se le acabó la soltería, el té también se va a casar con Jacob. Bueno, resulta que de las cuatro mujeres con las que tuvo relaciones Jacob, la que él amó, la que realmente le gustó siempre, fue Raquel. Y Raquel le dio dos hijos, un hijito, que se llamó José, y otro hijito, que se llamó Benjamín, que fue el último del último, el hijo número doce que tuvo Jacob. José y Benjamín. Y como Jacob siempre amó a Raquel, entonces los hijos de Raquel, eran los hijos bonitos de él. Entonces, así como la mamita, tuvo preferencia por Jacob, e hizo a un lado, a Esaú, así Jacob, tuvo preferencia, por los hijos de Raquel, hizo un poquito al lado al resto de los hijos, que son los que le dan nombre a las otras tribus de Israel, es decir, Neftalí, Sabulón, Dan, Rubén, Judá, Leví, todos esos hijos, quedaron aparte, porque él no tenía hijos, no tenía, ¿cómo es? No tenía ojos, sino para sus hijos de Raquel. Y él miraba a José y decía, ese es mi muchacho, ese es mi muchacho. Miraba a Benjamín y decía, es que es tan inteligente. Los otros, digamos, como para hacer punto y para trabajar bien, bien. Pero, lo que es José, ay José, ese José, venga para acá mi José, denle un abrazo a su papá José. Y los otros hijos, cero. ¿Qué desarrolló eso? Eso hizo que José, se volviera tremendamente presuntuoso. Y entonces a José se le ocurrían ideas raras, por ejemplo, un día reunió a los hermanos y les dijo, ¡figúrate que tuve un sueño! Y ya los hermanos ya le tenían bastante fastidio, por la manera como el papá lo trataba, ¿no? A ver, cuenta su puerco sueño ese que tuvo. Yo soñé que estábamos espigando y todos recogíamos espigas. Y figúrese que en mi sueño, las espigas mías eran altas y bellas, y las de ustedes eran bajitas. Y todos ustedes se inclinaban sus espigas delante de mi espiga. ¿Qué opinan de ese sueño? Como quien dice, José se ayudaba harto, ¿no? José se ayudaba un montón para que lo quisieran. Ahí empezó el odio de los hermanos hacia José. Odio que después se convirtió prácticamente en deseo homicida, y por eso casi lo mata. Y por eso José fue a dar a Egipto. Y bueno, esa fue una historia tremenda. Entonces usted se da cuenta que Rebeca manejó un amor de preferencia. ¿Y qué hizo Jacob? La repitió, la misma cosa. Jacob maleducó a su hijo José. Ese es el primer ejemplo, el ejemplo de Rebeca por un lado, y Jacob por otro lado, pero que se parecen tanto. Ese es el ejemplo de un amor que se tuerce. Porque es un amor que San Pablo llama según los criterios de este mundo. Es un amor que en el fondo es un amor carnal. Es un amor de transacción. Es un amor de que bien me caes, que a gusto estamos. Los demás no importan. Ustedes, a ver, hijos, váyanse por ahí. Miren a ver si ya la gallina puso. Y mientras tanto, Josecito, ay mi Josecito, ese es mi muchacho, Josecito, ay Josecito, Josecito, siéntese aquí. Le reservé el mejor trozo de carne. Los demás, denles lo que haya. Ese es un amor que deforma. ¿Qué lección tenemos que aprender nosotros de este ejemplo? Tenemos que aprender que el amor no puede guiarse solo por el gusto. Escriba por ahí eso. Las 19 personas que están tomando apuntes. El amor no puede guiarse solo por el gusto. Cristo, Cristo nos invita a superar el amor que va solo por el gusto. Por eso Cristo nos dice, sal de tu propio gusto. Sal, sal de ahí. Tu gusto puede ser una prisión. Sal de ahí. Por eso hay que aprender a amar al que me cae mal. Amar al que resulta inútil servir. Amar al que no agradece. Y en el caso extremo, Cristo llega a decirnos, amar a los enemigos. Impresionante. De eso hablaremos más en nuestra siguiente predicación. Bueno, continuemos. Estamos dando, les dije que eran cuatro ejemplos de amores que se tuercen y cuatro ejemplos de amores luminosos. El primer ejemplo era esta mamá y este hijo. Que el hijo repitió la misma mala costumbre de la mamá. Lo mismo. Segundo ejemplo. El segundo ejemplo también lo encontramos en dos personajes de la Biblia. Uno de ellos se llama Sansón y aparece en el libro de los jueces. El otro personaje se llama David y aparece en el segundo libro de Samuel. Qué bueno que están tomando todos esos apuntes. Todos mis otros amigos, los búhos. Están súper, súper atentos, grabando. Hay gente que uno la mira y así en la pupila se le ve. Recording. Recording. Bueno, mis amigos. Entonces. Entonces estamos con Sansón y con David. Son dos casos distintos, pero que cometen el mismo error. El problema ¿cuál es? Es el amor de lujuria. El primero es el amor de transacción o el amor según el mundo. El segundo es el amor de lujuria. Es muy interesante ver que ambos caen en lujuria, tanto Sansón como David, pero de dos maneras distintas y ambas son importantes de conocer. ¿Qué fue lo que le pasó a Sansón? Observen. Sansón era un hombre que tenía mucha fuerza. Mucha fuerza. Era un hombre que era capaz de cargar pesos de varias toneladas según la narración de la Biblia. Era capaz de vencer a leones con sus simples manos. Era capaz de derrotar filisteos. Los filisteos eran los enemigos del pueblo de Dios en aquel tiempo. Con una quijada de burro él mató miles de filisteos. Él entraba como en un trance de ira y mataba y mataba y mataba a los enemigos de Israel. Era un hombre muy, muy fuerte. Era invencible. Cualquier número de enemigos que fueran a atacarlo no podían contra él. Pero resulta que Sansón que era tan fuerte no era obediente a Dios porque Dios había dejado mandatos muy claros al pueblo de Israel para ese momento de su historia. Por ejemplo, Dios había dejado este mandato a los israelitas. No se unan a mujeres paganas porque las mujeres paganas les van a arrastrar el corazón detrás de sus dioses. Sansón que tenía un apodo entre sus amigos lo llamaban el siete machos. Sansón tenía un tremendo gusto por las mujeres pero muy especialmente por las mujeres filisteas. Ustedes se preguntarán ¿y es que no eran bonitas las israelitas? Las israelitas eran bonitas también pero es que Sansón le añadía un placer un picante especial a la mujer filistea. ¿Cuál era? Es la mujer de mi enemigo. Entonces dentro de la mentalidad de aquella época vencer a tu enemigo y tener sexo con la mujer de tu enemigo era el colmo de la victoria. Era como tomar posesión de lo suyo. Es una costumbre brutal cruel pero era la costumbre que había en esa época y de hecho si ustedes miran la historia de los imperios antiguos se encuentran por todas partes que siempre que un pueblo invadía a otro pueblo a los hombres los volvían esclavos y a las mujeres las violaban. Es demasiado doloroso decir esto. Me parece que es una vergüenza de la humanidad pero es algo que sucedía. Entonces Sansón Sansón tenía ese placer ese picante especial y por eso él vivía obsesionado con la mujer filistea porque para él enamorar a una filistea poseer a una filistea era como el colmo de su victoria. Su ego su ego no estaba educado en Dios no estaba sometido a Dios para ser más preciso. Él era desobediente y no solo en esto hay otras desobediencias que tenía pero no entremos en ellas. Dios lo utilizó como instrumento pero aquí hay una lección también para nosotros el hecho de que Dios nos utilice como instrumento no significa que todos lo estemos haciendo bien porque Sansón fue un instrumento de Dios de muchas maneras en favor del pueblo de Israel pero Sansón fue desobediente a Dios en muchas cosas y esto hay que tenerlo presente porque si Dios te empieza a utilizar si Dios te empieza a convertir en instrumento suyo no pienses que porque tú eres instrumento de Dios todo lo estás haciendo bien de hecho si es verdad que podemos servir a Dios muchísimo más vigilantes debemos estar sobre nosotros mismos San Agustín tiene una frase impresionante que me gusta citar San Agustín decía he visto caer cedros tan altos que si me hubieran dicho que un San Atanasio o un San Jerónimo caían en pecado mortal lo hubiera creído más fácilmente a que se refería San Agustín con esos cedros altísimos personas que Dios utilizaba como instrumentos eran grandes predicadores eran grandes teólogos Dios hacía milagros a través de ellos y sin embargo se fueron al piso por eso también San Pablo nos dice el que esté en pie mire no caiga y esa es una de las razones por las que el Papa y detrás del Papa todos nosotros por ejemplo este servidor siempre pedimos oraciones y ahora lo repito expresamente hermanos nunca se olviden de orar por los otros los sacerdotes predicadores catequistas los que estamos sirviendo si usted ve que un sacerdote hace una cosa buena ore por él usted no sabe cuántos son los odios del infierno que se acumulan contra los sacerdotes pero uno no debe tener miedo uno lo que debe tener es humildad y obediencia eso es lo que yo debo tener y oren por mí por favor y por todo sacerdote para que seamos fieles Sansón Sansón fue un tremendo instrumento de Dios un poderoso instrumento de Dios pero Sansón era desobediente porque a Sansón se le subieron las victorias a la cabeza y tú sabes lo que es él solo él solo enfrentándose contra centenares de hombres que le atacaban y vencerlos a todos se le llenó se le llenó su soberbia lo que decíamos de la soberbia en la predicación pasada él se llenó de soberbia se llenó de soberbia y para él la corona de la victoria era tener una mujer filistera porque eso era los he vencido hasta el punto de que sus mujeres están en mi cama los he vencido esa era la arrogancia de Sansón y era un instrumento de Dios una vez dijo un sacerdote en su predicación y esto me sacudió profundamente dijo estas palabras la Biblia nos enseña que los apóstoles hacían muchos milagros muchos alguna vez volvieron de una misión y le dijeron a Cristo hasta los demonios se nos someten y la Biblia no dice volvieron los apóstoles y dijeron que habían hecho milagros menos Judas que quiere decir esa frase Judas también hizo milagros Judas Iscariote Judas Iscariote sanó enfermos Judas Iscariote expulsó demonios Judas Iscariote hizo misión Judas Iscariote fue instrumento de Cristo y sin embargo después traíselo a Cristo es una lección muy grande y todos tenemos con mucha humildad que bajar la cabeza doblar la rodilla y pedir misericordia porque nos enseña Santo Tomás de Aquino la perseverancia final solamente es un don de Dios entonces Sansón Sansón era feliz enamorando filisteas y entre todas las filisteas sabía una que a él lo tenía loquito por ti loco loco y ese esa mujer se llamaba Dalila entonces Dalila Dalila empezó a hacer lo que hacen algunas mujeres algunas algunas me estoy diciendo todas que fue lo que hizo empezar a darle el látigo de lengua un día le dijo Dalila a Sansón ellos eran amantes obviamente le dijo Dalila a Sansón tú no me quieres se puso así toda interesante le volteó la cabeza le parpadeó despacito y le dijo tú no me quieras como el hombre este llamado Sansón estaba loquito loquito por ti loco loco como él estaba loquito por ella entonces le dijo mi amor ¿por qué me dices que no te quiero? bien sabes que te amo con todo mi ser cuando ella se dio cuenta de esa reacción de él entendió ya lo tengo aquí ya lo tengo aquí entonces se puso todavía más interesante no digas eso en realidad no me quieres tú no me quieres no me toques no me toques por supuesto le dice no me toques después de que ya él la había tocado o sea ya que le había creado la adicción al tipo tipo se llamaba Sansón ya el tipo estaba adicto al cuerpo de ella entonces le dice no me toques claro el hombre el hombre imagínese como él estaba loquito entonces él no sabía qué hacer pero ¿por qué me dices eso? entonces le dice porque tú no me revelas el secreto de tu fuerza tú me escondes tus cosas yo no te importo soy una más como cualquier israelita dejas amor no digas eso tú no eres una israelita yo te amo con todo mi ser eres un mentiroso eres un falso como todos los hombres mi mamá si me lo decía bueno resumiendo la historia ustedes saben cómo acaba la historia y de hecho la Biblia describe las cosas casi como yo las estoy diciendo incluyendo el látigo de lengua que le daba finalmente le sacó el secreto y finalmente el secreto estaba que en su cabello el cabello era el signo de consagración de él porque era la época en que los hombres tenían mucho cabello esa época se ha ido acabando mirando aquí cabezas mirando cabezas bueno el hecho es que la lujuria llevó a la perdición a Sansón ¿qué tipo de lujuria? porque la lujuria también tiene sus especies ¿qué tipo de lujuria? esa lujuria era la exaltación del ego porque lo que a él le encantaba de tener sexo con la mujer filistea era sentir que tenía todavía más humillados a los filisteos ahora miremos el caso de David el caso de David es muy interesante porque el caso de David se llama lujuria por bajar la vigilancia por bajar la guardia David tuvo que luchar mucho en la vida pero hubo una época en que cansado de sus batallas y cuando ya estaban bastante estabilizadas las cosas David mandó a su general a que saliera al combate tenía un general de confianza llamado Joab entonces él mandó eso está en el segundo libro de Samuel en el capítulo 11 entonces David mandó a Joab mira vea la batalla las batallas esas porque seguía el problema con los filisteos entonces ve allá a controlar a los guerrilleros esos ve allá trata de organizar un proceso de paz con esos guerrilleros y mientras tanto yo me quedo aquí eso fue lo que propuso David entonces David se quedó en su palacio y a David se le olvidó un dato fundamental que la primera batalla como ya lo dijimos en la predicación la primera batalla siempre está adentro la primera hay muchas batallas en la vida pero la primera batalla siempre está adentro entonces como David no tenía que batallar por fuera creyó que tampoco tenía que batallar por dentro y sus malas pasiones y concretamente sus ojos lujuriosos le jugaron una mala pasada él había construido una casa que tenía una terraza alta una azotea se puso a caminar por la azotea y de repente vio por allá que había una mujer muy hermosa pero muy hermosa y esa no era filistea era casada era casada pero David que había bajado la vigilancia había caído en lujuria todos los que nos predican sobre la pureza como Alfonso María de Ligorio como San Agustín y como tantos otros siempre nos dicen no es posible guardar la pureza sin guardar los sentidos hay que cuidar los ojos hay que cuidar las conversaciones hay que cuidar la imaginación si no no se puede guardar la pureza y resulta que David no hizo caso David se le fueron los ojos y vio semejante mujer o no y dijo y esa como se llama se llama Betsabe esposa de Urias Urias no me importa tráiganme la entonces que aprendemos de Sansón y de David cual fue el error de Sansón acariciar su ego cual fue el error de David no vigilar no vigilar ese fue el gran error de David y el amor hay que cuidarlo el amor no puede hacer una caricia a mi propio ego yo conocí en España una pareja gente tan bella es un matrimonio muy católico y yo destaco este matrimonio porque resulta que ellos que son muy católicos ambos son especialistas en sexología pero sexología según la iglesia y según la moral de la iglesia que eso es tan difícil de conseguir yo tuve la alegría de conversar con ellos unas horas en un viaje que hicimos excelente esta señora una sexóloga católica magnífica mujer y el esposo todo un caballero un hombre lleno de sabiduría prudencia muy buenos ambos lo que quiero destacar de estos sexólogos es que ellos muestran que el gran daño del sexo está precisamente en dedicarse al propio yo al ego porque la sexualidad según yo les entendí la clave de la sexualidad feliz es salir de sí mismo y es buscar la felicidad de la otra persona si ese hombre en su vida sexual se concentra únicamente en él cuando yo quiera como yo quiera durante el tiempo que yo quiera y después me duro si ese hombre se concentra en él la vida sexual de ella se empobrece terriblemente es posible que se aguante pero es una vida sexual empobrecida para la mujer ahora lo que está proponiendo el feminismo a las mujeres es ya que los hombres se concentran en ellos concéntrate tú en ti ay que tristeza de remedio todo es volver a la mujer igual que los peores hombres entonces hermanos amados nosotros necesitamos incluso en el plano sexual necesitamos el salir de nosotros mismos Sansón estaba concentrado en su ego y David no fue capaz de vigilar sus sentidos llevamos dos ejemplos no el primer ejemplo era el amor de transacción el amor de conveniencia amor de capricho que lo vimos en el caso de Rebeca y lo vimos en el caso de Jacob el segundo es el tema de la lujuria el amor que se vuelve lujuria tanto en el caso de Sansón por caricia del ego como en el caso de David por no vigilar pasemos tercer ejemplo el tercer ejemplo es totalmente distinto el tercer ejemplo lo encuentras en el libro del profeta Jeremías y es un ejemplo que tiene nombre propio se llama Ananías en la Biblia se mencionan tres Ananías el primero que se menciona es este y les voy a decir era la época terrible del ataque a Jerusalén el ejército de los caldeos estaba atacando a Jerusalén en un primer y brutal ataque habían llevado todo el tesoro del templo los vasos sagrados las placas de oro se habían llevado todo lo valioso del templo los caldeos guiados por Nabucodonosor que en esa época era el general habían desvalijado despojado el templo de Jerusalén pero no habían destruido el resto de la ciudad en esos tiempos de gran incertidumbre en esos tiempos de frustración y tristeza se levanta la voz de un hombre llamado Ananías era también la época de otros dos profetas que usted conoce muy bien el profeta Jeremías y el profeta Ezequiel pero aquí no nos interesa de momento no nos interesan ellos sino nos interesa Ananías porque Ananías es el ejemplo de un amor que se tuerce como así amor que se tuerce que fue lo que le pasó a Ananías que tipo de amor era el de él les dije que era un ejemplo totalmente diferente Ananías vio todo el dolor de la gente Ananías vio toda la frustración de la gente Ananías vio todo el sufrimiento de la gente todo el desánimo que tenían y Ananías empezó a hacer una predicación de vigorosa esperanza eso suena bonito Ananías empezó a predicar esperanza a la gente mira el mensaje que les daba Ananías con mucho amor porque estamos hablando de aprender a querer mira el mensaje que les dio Ananías con mucho amor muchísimo amor oh escuchar Ananías era como un bálsamo para la gente era como lo que ellos querían oír era algo tan dulce para esos oídos tan lastimados con malas noticias y con gritos de blasfemia mira lo que decía Ananías no pierdan el ánimo yo les aseguro de parte de Dios todo lo que se llevaron los caldeos todo va a regresar todo va a regresar Dios va a defender su templo Dios va a defender la ciudad Dios va a devolver el tesoro del templo y les digo más decía Ananías predicando en la plaza principal y les digo más oráculo del Señor de parte de Dios les digo antes de dos años volverá el tesoro al templo Dios va a defender su ciudad Dios va a defender el templo un mensaje bonito un mensaje hermoso un mensaje consolador y es posible que usted se esté preguntando que había de malo había un gran problema un gravísimo problema con la predicación de Ananías y te voy a dejar así unos segundos en suspenso para que tú te preguntes que había de malo pero que había de malo que era lo que estaba diciendo él que el sufrimiento se iba a acabar eso está muy bonito que Dios va a defender su ciudad eso está muy bonito que el tesoro va a volver al templo el templo era la joya de todos ellos que cosa tan bonita y sin embargo había algo terriblemente mal terriblemente grave en la predicación de Ananías y si usted no encuentra con los ejemplos que le estoy dando si usted no encuentra que es lo que está mal en la predicación de Ananías por favor no se maltrate casi nadie lo encuentra se necesita tener los oídos educados los oídos educados de un profeta tan grande como Jeremías para discernir fino 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 discernir en donde estaba el error en la predicación de Ananías cuando Ananías empezó a predicar eso Jeremías que también estaba en Jerusalén se quedó muy extrañado había algo algo que no le sonaba pero Ananías hablaba con tanta convicción que Jeremías se quedó como extrañado Jeremías dijo que es lo que yo estoy sintiendo porque yo siento que hay algo mal con lo que dice este señor Jeremías no sabía que era pero presentía que había algo mal si usted tiene oídos como los de Jeremías usted ya sabe cuál es el problema Jeremías le dijo a Ananías si Dios va a hacer eso bendito sea y que cumpla tus palabras pero la mayor parte de los profetas lo que anuncian han sido más bien desgracias pero si Dios va a cumplir eso que lo haga y ese día no dijo más Jeremías pero Jeremías se fue para su casa Jeremías era soltero porque Dios le mandó que se quedara soltero Jeremías se fue solo a su casa él vivía solo fue parte de su drama y Jeremías entra profundamente en oración y en discernimiento y Jeremías se pregunta que es lo que yo siento yo estoy sintiendo una cosa rara con ese mensaje no los hago esperar más cual era el problema de Ananías en la época que estamos describiendo que es el siglo VI de nuestra era de nuestra era perdón siglo VI antes de Cristo claro en la época que estamos describiendo Jeremías había denunciado muchísimos pecados del pueblo pecados de injusticia social pecados de idolatría pecados de desorden sexual Jeremías había denunciado muchos pecados entonces el primer punto que le quedó claro a Jeremías fue oye espérate en esa predicación en ese sermón tan bonito tan bonito que dijo Ananías donde está la denuncia del pecado donde se está denunciando el pecado ahí y todavía lo más grave donde está el llamado a la conversión si un predicador dice cosas bonitas de esas que todos queremos oír dice cosas hermosas hermosas y nos habla de Dios con palabras muy inspiradas pero ese predicador no te habla de la gravedad del pecado y de la necesidad de la conversión yo te digo cuál es el nombre de ese predicador se llama Ananías Ananías el profeta entonces Jeremías que tenía los oídos educados por Dios se dio cuenta esto es una trampa que todo va a cambiar que todo va a ser bonito eso es lo que la gente quiere oír y es muy fácil decirle a la gente lo que la gente quiere oír pero dónde está la denuncia del pecado dónde está el llamado a la conversión porque si hemos llegado a este estado calamitoso de cosas piensa Jeremías si hemos llegado a este estado calamitoso no es porque sí no es porque sí si hemos llegado a esta situación es porque somos unos miserables pecadores y unos ingratos de siete suelas esos somos nosotros dónde está la denuncia del pecado dónde está el llamado a la conversión y por eso tenemos una gran lección ahí el amor que no llama a la conversión no es amor es complicidad escriba eso que le conviene el amor que no llama a la conversión no es verdadero amor es complicidad y de ahí el peligro de bendecir el pecado de ahí el peligro de decirle a la persona que está viviendo en pecado no te preocupes Dios es muy bueno Dios es muy bueno claro que Dios es muy bueno pero ese Dios que es muy bueno nos llama a conversión Cristo entiende a la mujer adúltera denle el aplauso a Jesucristo que se lo merece Cristo entiende el drama de la mujer adúltera y no la maltrata pero que le dice vete no peques más eso es lo que le falta a nanías el llamado a dejar el pecado el llamado a la conversión entonces al otro día fue Jeremías y se encontró con Ananías y le dijo Jeremías a Ananías tú has inducido al pueblo a una falsa confianza tú has inducido al pueblo a rebeldía Ananías tú te mueres este año y ese año se murió Ananías duro ¿no? duro eso lo permitió Dios para que la gente se diera cuenta donde estaba la falsa profecía donde está la falsa profecía la falsa profecía es la que te hace sentir bien sin llamarte a conversión sin llamarte a dejar el pecado si le decimos al que está en adulterio Dios te acepta Dios te ama eso es cierto si le decimos al que practica la homosexualidad Dios te acepta Dios te ama eso es cierto pero dile el mensaje completo dile que practicar practicar la homosexualidad o vivir en adulterio es vivir en ofensa a Dios eso también se lo tienes que decir ese si es el verdadero amor porque si tú no le muestras la verdad no lo estás amando lo estás odiando con dulce le estás dando un dulce envenenado hay que decirle al pueblo el verdadero amor dice la verdad y esto es muy importante que lo entendamos especialmente gracias a Dios hay buen número de jóvenes aquí jovencitos jovencitas gente hermosa que Dios le ha dado a esta asamblea hermanos escuchenme algo especialmente los más jóvenes hoy hay la idea de que ser amigo es aprobar todo de que ser amigo es ser cómplice de todo no si tú quieres ser verdadera amiga de tus amigas si tú quieres ser verdadero amigo de tus amigos aprende que hay que ayudar a que su vida cambie si falta el ingrediente de cambio el ingrediente de conversión no los estás amando no es verdadero amor porque el verdadero amor siempre mejora siempre mejora a las personas entonces ahí tenemos el ejemplo de Ananías un hombre muy popular eso como la gente quería Ananías eso Ananías caminaba así en la multitud y la gente le decía me puedo tomar una foto con usted yo por eso trato de que no se tomen tantas fotos conmigo porque me siento un poco Ananías cuarto y último ejemplo no sé que vamos a hacer porque nos va a tocar después de este cuarto ejemplo hacer una pausa hacer una pausa porque en la primera charla se desmayaron dos ya vi uno que estaba así bueno Dios nos ayudará con el horario pero mire póngale cuidado cuarto ejemplo de un amor torcido repasemos los amores es que esto tiene que quedar bien grabado sobre todo para mis amigos los búhos tiene que quedar bien grabado el primer amigo es el amor de transacción el amor mundano el amor según los criterios de este mundo que era el caso de Rebeca por una parte y Jacob por otra parte mamá e hijo de tal palo tal astilla segundo ejemplo la lujuria en el caso de Sansón por caricia al ego en el caso de David por falta de vigilancia cuando el amor se llena solo de deseo de pasión pasión y luego lo llaman love is love love is love no eso no lo llaman es love di que lo que tienes es pasión di lo que tienes es un deseo y que es un deseo que te quema bueno dilo, dilo tienes tengo un deseo que me quema dilo pero no estés llamando amor cualquier cosa tercero el amor de Ananías un amor que consuela pero que consuela mal porque es un amor que en el fondo en el fondo es complicidad y nuestro cuarto ejemplo es tomado del Nuevo Testamento nuestro cuarto ejemplo se llama Pablo de Tarso Pablo de Tarso estaba convencido de que Jesucristo estaba errado Pablo de Tarso estaba convencido de que el camino de los cristianos era una especie de gran distractor el camino de los cristianos era una especie de distractor que apartaba a la gente del verdadero camino hay que entender esto hay que entender dos cosas una chiquita y una grande la chiquita es que Pablo utilizó los dos nombres toda su vida hay gente que cree que él se llamaba Saulo y cuando se convirtió empezó a llamarse Pablo no es un dato pequeñito es un trivia pero hay que saberlo lo que pasa es que Pablo era al mismo tiempo judío y ciudadano romano en el mundo romano él utilizaba sobre todo el nombre Paulus que nosotros traducimos como Paulo es un nombre fácil de pronunciar en el mundo romano en el mundo judío él se llamaba Saúl o Saulo porque Saúl es un nombre muy conocido en el mundo judío pero él utilizó los dos nombres toda la vida por favor no piensen que él con la conversión pasó de Saulo a Pablo que es una confusión que mucha gente tiene pero esa es la cosa chiquita ese era el dato chiquito ahora viene el dato grande el dato grande es que Pablo pertenecía a un grupo extremista de los judíos de aquella época ese grupo extremista eran los fariseos y los fariseos estaban totalmente convencidos de que la alianza con Dios era una especie de contrato que significa un contrato un contrato significa yo hago mi parte tú haces tu parte un contrato significa yo pago y me dan quiero que me hagan una reparación en la casa hay un problema de plomería pues viene el trabajador viene el plomero el plomero hace su trabajo yo le pago él da yo doy ese es un contrato los fariseos miraban la relación con Dios como un contrato y los fariseos anhelaban las bendiciones de Dios muy especialmente las bendiciones materiales de Dios las anhelaban las anhelaban como fruto de un contrato por eso los fariseos tenían esta idea cuando todo el pueblo pero todo el pueblo es que tiene que ser todo el pueblo todo el pueblo porque tenía que ser todo el pueblo porque cuando Dios hizo alianza no hizo alianza con una sola persona sino con todo el pueblo entonces en la mentalidad de los fariseos la idea era esta cuando todo el pueblo cumpla toda la ley se van a romper todas las maldiciones bajo las cuales nos encontramos ahora y van a venir todas las bendiciones singularmente las bendiciones de prosperidad que estamos aguardando esa era la idea de los fariseos entonces para los fariseos lo que iba a traer la justificación es decir una relación nueva y pacífica serena positiva con Dios iba a ser el cumplimiento de la ley y llega Jesús y Jesús tiene un lenguaje tan raro para ellos un lenguaje tan raro en primer lugar una cantidad de parábolas ahí se la pasa como echando historias todo el tiempo este señor y todo el tiempo está hablando de la bondad la misericordia mi padre del cielo la bondad el perdón y luego empezó con que creer y que había que creer hay un milagro muy famoso de Cristo cuando un hombre llamado Jairo tenía una niñita como de unos 12 años la cual estaba muy enferma y este hombre llamado Jairo le dice a Jesús le manda decir a Jesús porque Jairo se quedó en la casa le manda decir a Jesús ven que mi hija se está muriendo mientras iban de camino se le muere la hija y entonces le dicen los compañeros a Jairo mira ya no molestes más al rabino o sea a Jesús al maestro ya no lo molestes más ya se murió tu hija ya no lo molestes más Jesús alcanzó a oír que le decían eso y le dijo a Jairo no temas solamente ten fe Jesús concentra todo en la fe mientras que los fariseos todo lo concentraban en el cumplimiento estricto de la ley por la fuerza de la sola voluntad humana como parte de un contrato Jesús todo lo concentra en la fe en el poder de la fe en lo que se puede lograr con la fe ese rendirse el hombre ante Dios ese abrirse al regalo del amor el amor que se ha hecho presente en el mismo Cristo entonces los fariseos sentían que Cristo era como una distracción como un engaño y los más radicales entre los fariseos pensaban es un engaño que viene del demonio pues por eso decían que a Jesús estaba endemoniado ay Dios tiembla uno de decir esas palabras consideraban que Cristo estaba endemoniado porque veían en Cristo una especie de distractor Cristo es el que está distrayendo a la gente la está distrayendo del único camino que puede cambiar las cosas que es el cumplimiento estricto pero estricto estricto de la ley cuando muere Cristo supuestamente ya debía acabarse ese desorden pero luego viene la noticia de la resurrección y empiezan los seguidores de Cristo los discípulos de Cristo empiezan a predicar la misma cosa que deleje con la fe que la fe y la fe entonces Pablo movido por celo por la gloria de Dios eso era lo que él pensaba se hizo un propósito en la vida yo voy a acabar con este cáncer para Pablo los cristianos eran un tumor yo voy a operar este tumor yo voy a sacar este tumor este desorden se acaba y se acaba ahora esto se va a acabar ya entonces voy a acabar con eso y por eso se fue a Damasco porque él quería cortar en Damasco y empezar a recoger como un rastrillo recoger a los cristianos llevarlos a Jerusalén llevarlos en cadenas y seguramente matar a muchos de ellos o a todos ese era el plan de Pablo y que le movía un amor que había de mano en ese amor que era un amor que estaba encerrado en su propia opinión ese fue el error de los fariseos hermanos el verdadero amor siempre está abierto a la verdad y la verdad es que la salvación viene de Dios y la verdad es que nadie puede hacer contrato con Dios porque sólo Dios es santo lo que decimos en la misa sólo tú eres santo sólo tú Señor sólo tú Altísimo Jesucristo con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre sólo Él es el santo y nosotros vamos en camino pero aún para avanzar en nuestro camino necesitamos 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 la gracia que recibimos por la fe entonces ¿cuál fue el error de Pablo? inteligencia no le faltaba voluntad no le faltaba generosidad no le faltaba ¿qué era lo que le faltaba? abrirse a la verdad abrirse a la verdad ¿te acuerdas cuál fue la primera predicación de hoy? escuchar hay que abrirse a la verdad hay que aprender a escuchar si Él hubiera escuchado más Él se hubiera dado cuenta que el regalo de Dios supera todos nuestros planes como dice Pablo en el capítulo tercero de la carta a los Efesios Él nos da mucho más de lo que podemos pedir o imaginar entonces repasemos vamos a cerrar aquí esta predicación repasemos ¿cuáles fueron los errores? el error en el caso de Rebeca repetido por su hijo Jacob el error es que es un amor carnal es un amor de preferencia es un amor que se centra en el gusto lo que me cae bien con quien me gusta estar es amor de transacción ¿cómo se supera el amor de transacción? tengo que hacerme una especie de pequeña violencia para salir de mí mismo y aprender a amar no sólo a los que me caen bien sino a todos segundo el segundo el segundo es el amor de lujuria ¿cuál fue el error de Sansón que se dedicó a acariciar su ego? ¿cuál fue el error de David que dejó la vigilancia? ¿cuál es el remedio para nosotros que debemos entender que el amor no es únicamente para satisfacción personal y debemos entender esto es muy importante que la vigilancia es necesaria todos casados solteros viudos separados consagrados consagradas todos tercero Ananías ¿cuál fue el error de Ananías? que se dedicó a consentir a la gente y a decirle a la gente lo que la gente quiere oír no si Dios te puso como predicador como sacerdote como religiosa como catequista no es para que tú simplemente le digas cosas bonitas a la gente es para que tú les presentes todo el evangelio con toda su belleza toda su ternura toda su dulzura y con toda su exigencia también cuarto ¿cuál fue el error de Pablo? estaba encerrado en su propia opinión ¿remedio? el remedio para ese tipo de amor es que hay que abrirse a la verdad hay una pregunta favorita de mi corazón que es esta en que tiene razón el que no piensa como yo con las últimas fuerzas que le quedan aunque se que no hemos almorzado con las últimas fuerzas escriba esa pregunta en que tiene razón el que no piensa como yo esos son los cuatro errores grandes del amor luego tenemos que ver ejemplos positivos del amor vamos a ver como Dios nos ayuda con eso pero estoy muy agradecido con el Señor que nos permite ver estos temas porque si nos educamos en el amor nos educamos en la vida presente y en la vida eterna pónganse de pie por favor pónganse de pie por favor vamos a hacer la pequeña oración Señor Jesucristo tus discípulos te pidieron enséñanos a orar y nosotros hoy te pedimos enséñanos a amar edúcanos en el verdadero amor haz que se cumpla en nosotros lo que dice la primera carta de Juan nosotros hemos conocido el amor de Dios y hemos creído en Él que se cumpla en nosotros Señor que se cumpla en nosotros esa preciosa palabra que nosotros creamos en tu amor limpia Señor nuestros corazones limpia nuestros ojos limpia nuestros oídos limpia nuestras palabras para que sea tu amor el auténtico amor el que reine en nuestros corazones y el que brote en nuestras palabras y obras el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda y permanezca para siempre Amén